Hola que tal amigos como estan? Te saluda Luis Enrique García una vez mas y te doy la mas cordial bienvenida a este video tutorial en donde te voy a enseñar como puedes sacar tus dominios para tus páginas web a través de GoDaddy con un 30% de descuento, es muy sencillo y creeme que vas a poder tener tu pagina profesional a través de este primer paso que es adquiriendo tu dominio o tus dominios lo primero que debes de hacer es dar clic justamente abajo de este video, hay un botón, das clic encima de ese botón o este enlace que se encuentra abajo de este video y de inmediato te va a llevar a la pagina que estas viendo en este momento y una vez estando allí, lo primero que tienes que tener ya en la cabeza es el nombre de tu dominio, bueno si no sabes que es el dominio, el dominio va a ser la dirección de tu pagina web en el caso mio es www.estrategiasparamultinivel.com tu ya debes tener en mente cual va a ser el nombre de este dominio y ya teniendo en la cabeza cual va a ser ese nombre lo que hacemos es digitarlo acá para que GoDaddy nos valide si es que ya existe o no existe entonces lo que hacemos es digitar aquí el nombre voy aquí inventarme un nombre multinivel en grande te recomiendo antes de seguir que valides esta información por ejemplo aquí lo escribí mal multinivel en grande que valides esa información porque una vez prosigas y hagas el pago es imposible que pueda hacer correcciones ya queda registrado el dominio tal cual lo vayas a hacer entonces verifica bien el nombre y acá desplegas esta flechita en donde vas a escoger la extensión del dominio que puede ser .com, .co, .info, .net, .org bueno hay muchísimos acá yo te recomiendo .com porque es el más recomendado bueno y el que los motores de búsqueda les da más prioridad entonces en el caso de que vayan a buscar una palabra o vayan a buscar algún artículo de tu página web lo encuentren los motores de búsqueda o Google de una manera más eficiente y más rápida seguidamente damos clic en este botón que dice Go y allí GoDaddy nos va a validar si este dominio existe o no existe en la web en este caso me está indicando que no existe por lo que me indica aquí en un botón verde quiere decir que puedo proseguir y puedo tener este dominio mío en el caso de que tú hayas tipeado un dominio y ya exista te va a aparecer una X en color rojo y lo que tienes que hacer es jugar con las palabras retroceder de acá y empezar a buscar un dominio que se acomode y se ajuste a tu necesidad seguidamente lo que hacemos es adicionar o aquí continuar con el registro ok aquí digitamos el tiempo que va a estar vigente ese dominio te recomiendo que no lo saque más de un año y anualmente lo vas a poder renovar es una operación muy sencilla y te va a llegar a tu correo electrónico el día que te toque renovar el registro entonces lo suficiente es un año y aquí le decimos siguiente nos lleva al siguiente paso en donde nos ofrece unas herramientas que la verdad no la vamos a necesitar simplemente le decimos aquí siguiente acá nos sigue ofreciendo más herramientas que tampoco la vamos a necesitar aquí inclusive nos ofrece que puedes tener 5 correos electrónicos a través del dominio que saques yo te voy a enseñar también como puedes sacar un correo electrónico totalmente profesional a través de tu dominio cuando adquieras tu cuenta en HostGator allí puedes sacar los correos electrónicos con extensión de tu dominio los que tú quieras créeme que lo que tú quieras entonces por ende no necesitas por el momento estas herramientas que te ofrecen aquí GoDaddy simplemente bajamos aquí te ofrecen muchos productos y simplemente le decimos aquí Next ok ya estamos a pasos a minutos de tener tu dominio ok aquí nos indica simplemente que ya tu dominio te va a salir por 13.17 dólares un dominio ya incluidos los impuestos y obviamente con el descuento del 30% que te dan si lo hubieras sacado con otro enlace te va a salir más o menos en 17 dólares el año lo cual pues no es mucho la diferencia pero esos pesos te van a servir aquí simplemente le decimos continuar con el Checkout ok aquí no tenemos como no tenemos cuenta aún entonces lo dejamos en blanco aquí nos trae los datos que ya hemos registrado aquí nuevamente dígitas por alguna razón siempre se borra este dato dígitas el estado y aquí en la parte derecha vamos a digitar un password que que tú recuerdes y que ojalá anotes muy bien este usuario y este password porque lo vas a necesitar también de ahora en adelante entonces dígitas un password que te recuerde confirmamos el password aquí en password hint es una frase o una palabra mejor que te recuerde ese password en este caso bueno voy a colocar cualquier cosa mi carro por ejemplo esa frase ese password me recuerda a mi carro en caso de que llegues a perder tu clave y GoDaddy te pida confirmación para que te puedan asignar una nueva y aquí un donde dice calling pin colocas un número que también en caso de que pierdas tu contraseña y cuando te llamen GoDaddy o tú llames a GoDaddy te piden ese número este número es el que vas a digitar acá entonces simplemente digitas un número de cuatro dígitos y ya que te recuerde esa clave acá le decimos continuar aquí llegamos a los datos de confirmación de la tarjeta de crédito bueno lo puedes escoger el medio de pago puedes poner tarjeta de crédito o Paypal que son los más comunes en este caso te voy a explicar cómo puedes sacarlo a través de una tarjeta de crédito aquí nuevamente se ha borrado el dato el estado lo digitamos acá colocamos el número de tu tarjeta de crédito que son de 16 dígitos acá el nombre del titular de la tarjeta aquí cogemos el tipo de tarjeta si es Visa Mastercard Amex Discover bueno la que aparece acá la fecha de vencimiento de tu tarjeta y creo que eso ha sido todo para que ya tengamos nuestro dominio entonces vieron que es muy sencillo ahora lo único que tienes que hacer es chequear este cuadrito en donde te indican el valor que te van a evitar de tu tarjeta de crédito te sale por 37.17 dólares es un valor muy económico créeme que por todo el año y para los beneficios que te trae poder tener una página profesional con un dominio propio entonces lo único que tienes que hacer ahora es dar clic encima de este mensaje para ordenar ah perdón damos clic acá que acepta los términos y condiciones y luego si damos clic encima de este botón de color naranja para ordenar ahora y de inmediato te va a llegar un correo electrónico a tu cuenta en el correo electrónico que tú registraste acá en donde te van a llegar te vas a poder dar de alta y te van a llegar los datos de tu usuario y tu contraseña para que puedas ingresar entonces eso ha sido todo por hoy por este video espero que te haya servido muchísimo y puedas sacar tu cuenta para que tengas tu página web de una manera profesional nos vemos en otro video chau chau amigos chau 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 Gracias. Gracias.